¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Arcadia en California para el debut y la primera prueba de manejo del nuevo Ford Mustang 2024, el clásico pony car americano que por supuesto viene en la versión GT con el motor V8 con el motor EcoBoost, el de 4 cilindros que produce 315 caballos de fuerza y el convertible, el auto que ha sido el deportivo más vendido en todo el mundo durante más de 10 años, bueno y aquí gracias a la cortesía de Ricardo Rodríguez Long estamos en la primera generación este Ford Mustang V8 año 1965, vamos adelante nosotros porque hay que acostumbrarse al freno sobre todo, es una transmisión automática pero arranca a baja velocidad en primera y después ya aquí vamos en automático, realmente una experiencia increíble viajar en el tiempo 1965 al año 2024 o sea 59 años tiene este auto, obviamente la dirección es mucho más suelta como pueden ver el freno hay que pisar a fondo pero es un V8 así que vamos a escuchar un poco este auto prácticamente todo es original no sé si el odómetro ahí al frente marca unas 97 mil millas pero Ricardo es un mecánico experto y lo tiene en una condición fabulosa así que una experiencia realmente espectacular a mí siempre que me preguntan cuáles son mis autos favoritos siempre tengo que decir que son los más antiguos y en este caso este Mustang Shelby 350 propiedad de Ricardo Rodríguez Long bueno ayer manejamos el modelo Eco Bus 4 cilindros 315 caballos de fuerza y 350 libras de torsión por pie lineal que realmente es algo extraordinario y si lo comparamos con el auto de Ricardo el de 1965 ese tenía apenas tiene todavía 175 caballos de fuerza así que casi el doble con un motor de 4 cilindros y obviamente habrá algunos que piensen que 4 cilindros en un Mustang no es suficiente pero la verdad que es un auto que cumple con lo básico de un deportivo podemos decir el estilo la tecnología la potencia porque 315 caballos de fuerza no son poca cosa tampoco lo que pasa que ahora estamos acostumbrados a ver autos de 500 y nos parecen normales hoy estamos con el PA el GT 5 litros 486 caballos de fuerza y este obviamente sí ahí está el sonido verdadero de un Mustang que es lo que se conoce este auto como una de sus características y por eso es que todavía sigue teniendo mucho éxito el CUP el convertible quizá es un auto más para las compañías que alquilan autos en Hawái en Arizona en Florida los turistas disfrutan mucho de ese auto pero el CUP sigue siendo o ha sido durante más de 10 años el deportivo más vendido en todo el mundo en Europa lo buscan más este el V8 que el Eco Bus a pesar de que la gasolina es mucho más cara por allá así que esta séptima generación del Mustang todavía conserva esas características típicas de un Mustang el sonido del V8 que aunque no nos lo han dicho oficialmente ese sonido aquí en la cabina es artificialmente mejorado como se dice ahora a través del equipo de audio pero ahí está el V8 tradicional del Mustang aquí en la cabina vemos que esta pantalla en el caso del GT es continua en el Eco Bus que manejamos ayer está separada aquí por unas dos pulgadas realmente es algo un poco extraño seguramente algún tema de producción que reduce los costos y ahí esas pantallas van separadas pero aquí están todas juntas otra de las cosas que hacen de esta séptima generación del Mustang algo realmente extraordinario es el precio porque el Eco Bus empieza alrededor de los 30 mil dólares y este el GT en 45 nada más cuando se agrega el performance package que da características mucho más deportivas obviamente son otros 5 mil dólares así que en el caso del Eco Bus no llega a los 40 y en este apenas se acerca a los 50 así que un excelente trabajo de Ford para mantener al Mustang vivo todavía con motor de gasolina y toda esa promesa de autos híbridos eléctricos para el año 2035 en mi opinión eso va a esperar mucho más que eso así que por ahora vamos a disfrutar este auto miren es en tercera no en cuarta en cuarta en cuarta velocidad 90 millas por hora y las curvas realmente se cogen sin ningún problema 100 millas por hora increíble esta ruta que ha elegido Ford para esta prueba de manejo en el Angels Forest Highway que lo hemos manejado varias veces realmente es perfecta para este tipo de auto y aquí con la transmisión manual de 6 cambios en la tercera podemos prácticamente controlar el auto y lo mismo en las rectas alcanzar hasta casi 100 millas por hora y cuando bajamos la velocidad aquí por ejemplo hasta 60 para tomar esta curva la transmisión responde espectacular bueno aquí ya de vuelta en la civilización después de manejar ahí en los cañones que fue realmente una experiencia súper agradable con este Mustang que está realmente muy 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 bien armado la ingeniería es perfecta en todo la dirección la suspensión los frenos Brembo todo nos está dando un promedio de gasolina de 12.6 millas por galón así que tampoco es el más eficiente del mundo pero este tipo de autos no se compra para ahorrar gasolina sino para quemarla bueno estamos terminando las pruebas de manejo acá en la que iría con el Ford Mustang séptima generación y este es el modelo convertible GT Premium es decir el más equipado de todos todavía con la transmisión manual pero ya tiene algunos detalles que le dan más lujo la tapicería en los asientos es de piel los controles de los asientos son eléctricos no manuales así que el precio base de 45 mil dólares más el performance package de 5 mil de lo que hablamos antes son unos 50 mil dólares por el precio base este ya empieza a acercarse a los 60 a los 70 pero sigue siendo un auto realmente excepcional por la relación valor precio y antes de llegar al hotel vamos a aprovechar aquí este pedazo de sombra que hacen 100 grados en este momento aquí afuera para hablar un poco del diseño de la cabina inspirada en los jets cazabombarderos en este caso del premium tenemos la pantalla corrida en el caso del EcoBoost base aquí hay una separación entre las dos pantallas las dos me parece que lucen bien cuestión de gustos quizá aquí la diferencia que tenemos el cristal completamente corrido en las dos pantallas pero las pantallas como tal son del mismo tamaño y otro detalle interesante es que aquí esta palanca que en el performance package sirve también para el drift mode la prueba que hicimos en la pista en el primer día de pruebas también es el freno de mano simplemente se levanta y cuando se baja ya el freno se aplica y para quitarlo se presiona hacia abajo y ya queda liberado así que este es el convertible premium y vamos a dar una pequeña demostración al techo abierto aquí llegando al hotel y bueno en conclusión podemos decir que esta séptima generación del mustang tiene dos verdaderas personalidades el modelo con el motor EcoBoost es todavía un mustang pero no hay nada que se compare con el sonido de este V8 la experiencia es completamente diferente pero son dos autos realmente excepcionales así que llegamos aquí de vuelta al hotel terminamos la experiencia mustang aquí en california este nuevo mustang tiene una función que algunos quizá pueden considerar algo inútil pero sin lugar a duda es algo divertido para impresionar a los amigos es lo que se llama remote rep o sea revolucionar el motor a control remoto para hacer esto se le da lock al carro dos veces aquí con eso prende y ahora con lock lock tecnología para presumir el ford mustang